La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa aprobó con dos votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. El punto de acuerdo mediante el cual rechazan el nombramiento de Raimundo Collins como Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Al hacer uso de la tribuna, el diputado por el Partido Verde, Fernando Zárate, exigió la revocación del nombramiento. Este nombramiento atiende a una específica ambición de Raimundo Collins de filtrarse todavía más en la corrupción de la ciudad a lo largo de su vida, deterioro interno de la corporación, abusos contra las personas, violaciones a los derechos humanos e impunidad de los criminales. Dado el ampliamente conocido y documentado historial del señor Raimundo Collins a su paso por todas las dependencias de la Administración Pública en donde ha sido asignado, indicó Zárate. Anticipó al próximo gobierno sobre los problemas que va a dejar la Secretaría de Seguridad Pública y los retos que va a tener la próxima jefa de gobierno si no intervienen de manera inmediata en este tema de la Secretaría de Seguridad Pública. Al solicitar el uso de la voz, el diputado por Morena, Alfonso Suárez de Real, expresó que se abstendría de votar el punto de acuerdo, en virtud que el nombramiento es responsabilidad del presidente de la República y del jefe de gobierno, sin embargo, propuso llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública. Nosotros estaríamos dispuestos a que el funcionario acudiera a este órgano legislativo a explicar cuáles van a ser las acciones que va a emprender y cómo va a blindar todo este tipo de situaciones que se dieron a efecto que durante estos cuatro meses tengamos claridad de la forma en cómo se va a recuperar la tranquilidad, que no puedo decir seguridad, sino al menos la tranquilidad de la Ciudad de México, agregó Suárez del Real. Por su parte, el diputado Juan Gabriel Corchado, presidente de la Mesa de Diputación Permanente, afirmó que votaría a favor del punto de acuerdo, porque seguramente yo, igual que otros cientos de miles, si no es que millones de habitantes de esta ciudad, no nos sentimos más seguros el día de hoy por el nuevo nombramiento del jefe de la policía, expresó.Exigió a la Comisión de Gobierno que llame a comparecer de manera inmediata, haciendo eco también de lo que decía el diputado Alfonso Suárez del Real, a la hora titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Más noticias en MSN. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS aquí. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeos 00116. Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos ver más vídeos compartir compartir Twitter compartir correo.